¡Suscríbete al canal! ¡Hongar inteligente! Tu comida jamás se quemará con este mezclador automático. Todo esto y más hoy en... ¡Viva mi sábado! Iniciamos este sábado completamente directo, señoras y señores. Sábado 21 de agosto viene Arleth Fernández y Berno Rodríguez. Viene la hermosa de Valeria Guajardo. ¡Viene nada más que hermosa! ¡Fresca de sábado! ¡Claro que sí! ¡Viene también! ¡Pau Martel con Ramón Mundoya! ¡Viene Kike Kike en Mayagoycia! ¡Échale con padre! ¡Viene Ángel Castro! ¡Esta! ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Aven el tanto! ¡Bailando y gozando! ¡Disfrutiando del programa número uno de las mañanas! ¡Qué energía, señoras y señores! ¡Lo número uno de la mañanas! y en este sabadito no está sola, aquí está Hugo Santos, señoras y señores, y llega la noticia de Mónica, 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 la Lola, y así llega Miguelito, Miguelito Díaz, y Arturo de la Marca, y Carmitos, Carmitos Posada, ¡Venga! ¡Venga muchachos, gócenlo! ¡Siéntalo, súbele conmigo! ¡Pobre mía, mi familia hermosa! ¡Gracias por estar otro día más con nosotros! ¡Es sábado, sí! ¡Esperen! ¡Es sábado y es en vivo, esto no está grabado! ¡Pellízquense para que veas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no me estoy hablando! ¿Quién fue? ¡En la bomba no se va a ir, Vicky! ¡Fue mi bienito! ¡No me voy a lavar la mano! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ay! ¡La verdad es que se antojan, Ingrid! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te va a caer un rayo! ¡Por favor! ¿Les modeló? ¡Échale! ¡Aparte no agarré nada! ¡Aparte no agarré nada! ¡Aparte no agarré nada, agarré puro hueso! ¡Ay! ¡Ay! Permíteme tantito, desde ayer yo estoy teniendo una dieta a base de puras zonas ¡Ay, como dijo Miriam! ¡Es como Miriam! ¡Eso! ¡Bien! ¡Señoras y señores! ¡Llega para ustedes! ¡Maurice Lafayera! ¡Ay, Mauricio! 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 ¡Me gusto estar con ustedes! ¡Ay, Mauricio! ¡Hoy vengo, mira! ¡Muy bien bolero! ¡Para Mauricio San Enrique! ¡Maya Goytia! ¡Ay, Mauricio! ¡Cuidado! ¡Un soldado! ¡Un soldado! ¡Un soldado! ¡Está especializado! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Miren nada más! ¡Este se llama Vamos a la guerra! ¡Porque dicen que en tiempos de guerra! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Ramoncho! ¡Ramoncho Montoya! ¡Ay, Ramón Montoya! ¡Ay, Ramón Montoya! ¡Muy bien! ¡Me cocina! ¡Este se llama El Galeno! ¡Porque a poco no parece todo un doctor! ¡Cúrame, Ramón! ¡Cúrame, Ramón! ¡Pareces enfermero del seguro! ¡Qué bárbaro! ¡Cúrame, Ramón Montoya! ¡Cúrame, Ramón Montoya! ¡Cúrame, Ramón Montoya! Y para ustedes largura me subienzo. ¡Cáline, Carlitos Posadas! Hoy viene en un modelito clásico, jodial, en juventud, pura juventud trae él hoy, qué bárbaro, moviendo esa cintura, ay, y en puro tenis rojo. ¡Los puntos de la bolsa! Él es el arquitecto, el arquitecto que construye pasiones, mira, con esa llopa, color, ay, qué bárbaro, no te sale ni siquiera la chamarra con el super azul de tapalero, qué bárbaro, ay, a ver, a ver, a mí, a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué, quiere respiración de boca a boca o qué? ¿Quiere? ¡No, no, no! Y aquí está Miguel Díaz. ¡Mira nada más! ¡Échalo, Miguel! Este se llama el jubilado de los sesenta. En pura playera de sesentón. En pura playera de pensionado. ¡Arriba, Miki! ¡Arriba, Miki! ¡Arriba, Miki! ¡Arriba, Miki! No se puede. ¡Ay! ¡Tengo cesárea! ¡Ay, se te bajó la sangre, papacito! Me asustaron, gachito. ¡Ay, a mí también! ¡Qué bárbaro! ¡Angelito! ¡Sí, señores! ¡El momento de la rata! ¡Echale, échale! ¡Como dice! ¡Súbele, súbele, Carlos! ¡Dale conmí! ¡Venga, venga! ¡Besítate! ¡Besito, María! ¡Besito, María! ¡Besito, Mónica! ¡Besito, María! ¡Besito, María! ¡Besito, María! Eso, 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 eso. ¿Y ahora quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tiempo, tiempo, tranquilo, pueblo, tranquilo. Voy a comenzar. Ah, cómo me encanta andar en el río, muchachos. Disfrutando en este fin de semana Y vea usted, este hombre Aquí está Por las piedritas Por las piedritas Por favor Dale, sí, la chanza No te las vayas a mojar No te las vayas a manchar Quítatelas y pon las piedritas ¡Oh! ¡Santa de mi vida! ¡Hombre! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! Chicos, el día de hoy Les traigo un pibatip Si quieren hacer crecer sus cosas O ¡Qué cosas! ¡Alto falta de su cuerpo! Sigan este pibatip ¡Aquí, aquí, 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 aquí ¡Push, vamos! ¡Push, vamos! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias! ¡Ángel! ¿Qué funcionará? ¡No! ¡Legito a subir a Raafón! ¡A ver! ¡No, no! ¡Pardón, perdón! Oigan, oigan Primero les tengo una pregunta ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Cómo harían si son perros? ¡Wow! Además, todo lo que harían ¿Cómo se comportarían? Pues bueno Esto es cómo se comportaría un ser humano Si fueran perros Muy bien, muy bien, y ahora señoras y señores, andar en el desierto, andar arriba de la moto, disfrutando tal cual lo hace este pelado, vea usted nada más volando. ¡Oh! ¡Esta es bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué barbaridad, señor! No, pues es Dayan. ¡Señores y señores! Increíble, pero es cierto. ¡Qué mandarriazo se ponen! ¡Dios santo de mi vida! ¡Valeria, bajarlo! Chicos, otro vivo a ti, pero este es de magia. Pero si lo intentan en casa, cuiden que no esté su hermano ahí cerca. A ver... ¿Por qué? Ahí está, ahí está haciendo un truco de magia. ¡Órale! Ahí está el chavo, lo va a intentar. Una servilleta. Así es, va a agarrar una servilleta. Ahí dice que no pudo, entonces lo vuelve a intentar y ahora sí. No sé qué. Va a hacer el truco de magia. ¿Podrá o no podrá? ¡No podrá! A ver, ahora sí vamos a probarlo. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué te importa? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No te aplausos! ¡No te aplausos! Oigan, todos hemos ido alguna vez a agarrar el cohete a la presa de la boca. ¡Claro! Este compadre lo hizo, pero arriba de un catamarán. ¡Amén! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Se fue! ¡¿Qué? ¡Cómo! Ahora él descansa en pez. ¿Por qué es? Porque se lo comió un tiburón. ¡Ay, estos cocineros de verdad son bien graciosos. ¡En acorde de acuerdo! Yo prometo de deliberar quién es el desarreta de la web. ¡Vamos por los aplausos y algarabía para Valeria Guajardo! ¡Aplausos y algarabía para Carlos Posada! ¡Aplausos y algarabía para Ángel Castro! Fíjate, nada más conmigo, y ni porque te fui a visitar al hospital, fui el único que se paró en el hospital. ¡Te estoy aplaudiendo! ¡Es el único! ¡Malagradecido! ¡Eres un malagradecido! ¡Cállate, cállate! ¡Judas! ¡Eres un Judas! ¡Cállate, ya! ¡No, no, no, no! ¡Clamados, calmados! ¡A ver, no, no, no! ¡Aquí no me engreño porque me voy a ir ella! ¡Ok! Entonces, Ángel Castro desaparece, está eliminado. ¡Adiós! ¡Rúmbele! ¡Rúmbele! ¡Ápale! ¡Rúmbele! ¡Ahora sí, pongan atención! ¡Aplauso y algarabía para deliberar quién gana esta reta! ¡Vamos a ver! ¡Beso! 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 así se corona, este sábado 21 de agosto como el ganador de la reta de la reta de la reta señores, se le entrega su cheque su trofeo, su corona como princesa y chica pesada, señoras y señores es el ganador nunca había ganado nada allá de lo oscuro ni la gente lo veía y ahora vea usted en su programa lleno de efemérides eso promocionaban señoras y señores estaba empinado y hoy es un ganador estas fueron las retas de la reta felicidades felicidades mi querido Carlos Posadas porque ahora viene lo polémico pero antes te trajiste tu corona ya te habían dado antes alguna corona voy a poner aquí vea nada más, que cosa tan hermosa la concha o la dona la dona, ahí te va la dona sé que te gusta disfrútala oigan, ¿a poco no es molesto cuando de repente se estacionan en frente de tu casa, en frente de tu negocio en un lugar prohibido pero ¿por qué te paras ahí? la verdad es que sí molesta pero cuando le vas a decir a la persona que no lo haga pues lo haces de una manera educada lo haces con respeto lo haces con educación pues para que se entienda la gente hablando no se entiende vean lo que hizo esta mujer en Michoacán se le pararon en frente de su autolavado pues bueno las personas que estaban paradas en frente la empezaron a grabar y escuchemos un poco de lo que se decía y lo que traía esta mujer en el brazo derecho que tiene atrás de la espalda se pide educada con calma hola muy buenos días les comento este es mi lugar mi autolavado les pedí a las señoras por favor que se retirara pero educadamente se pide educadamente este es mi lugar pero muestra el cuchillo que tienes atrás claro que sí aquí se lo muestro también les puedo enseñar como ustedes no respetan el lugar y se van esta aquí aquí está así que no es cualquier cosera por favor le dio un cuchillón y no había pastel salió con el cuchillo a decirles se me quitan de mi autolavado pero en este momento cuando la empiezan a grabar guarda el cuchillito atrás de la espalda aquí no pasa oye pero yo creo que era para puncharle las llantas no para reventarle todo el carro y la mano y todo porque estaba el cuchillón como de 12 pulgadas exactamente nada más déjenme decirles algo sí yo entiendo que ella está muy enojada pero también nosotros debemos de respetar los lugares ojo no son maneras de quitar a alguien de tu lugar pero tú también desde un principio tienes o sea hay que decirlo por favor o sea con cuchillo pero por favor no no es cierto no no es cierto oigan hay que decir las cosas con respeto con educación este tipo de problemas imagínense se puede llegar a mayores la otra persona trae adentro un cuchillo o una pistola y se baja y se va subiendo la cosa y puede llegar hasta perder la vida por una estupidez así de sencillo hablando todo se arregla al final no pasó nada al final no pasó nada se fueron guardó su cuchillo y todo en santa paz eso fue lo bueno la mejor opinión la tiene usted y esto fue Lo Polémico gracias Enrique por lo polémico y este sábado ay 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 escándalo que 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 escándalo ay pues este problemón que surgió en el show entre Ludivinita y Emma Huevo o Madeleine sigue dando de qué hablar porque tendencias se hicieron en redes sociales ya hay memes de ellas oye ya ven en redes sociales las dos en Instagram en Facebook YouTube y demás están hablando en todos lados la verdad es que las mujeres ya se hicieron tendencia hay muchos memes de ellas en redes sociales y ahora qué pasó Miguel bueno pues Ludivinita yo me contacto con ella para preguntarle si le va a ofrecer una disculpa a Madeleine pero pues escuchen lo que me manda a decir a ver gracias te digo hola amor ¿cómo estás? soy Ludivinita mira este sí efectivamente pues yo creo que tú hiciste una entrevista hace mucho tiempo este este tema ya es viejo como quien dice pero ahorita lo que acaba este de pasar no nos han dicho absolutamente nada yo creo que sería hasta el día lunes para saber qué es lo que nos van a decir yo realmente no he visto a nadie y pues vamos a ver qué pasa ok no saben qué va a pasar no saben qué va a pasar lo único que sí yo le recomendaría es que si tú traes una fricción con una persona desde el inicio háblenlo para que permites que se vaya llenando el saquito el saquito el saquito hasta que llegue el momento en que explote y suceda apoyarnos entre mujeres también o sea cómo andarnos peleando no hay que apoyarnos oye y siendo compañeras qué mejor que apoyarse pero Emma Huevo también dio la versión de los hechos y dice ella que a ella le están tachando de malagradecida pero mejor escuchen lo de la propia ¿quién? ¿quién lo dijo? lo que ellas están diciendo que están sentidas porque yo soy una persona malagradecida entonces regreso yo y ahí ahí está todo el cotorreo regreso y ella súper enojada súper mal ni siquiera me habló ni me dirigió la palabra pues ni yo tampoco porque yo no voy a ser amigas ni voy a caerles bien a ellas ¿verdad? entonces regreso y ella lo que hace es ponerse adelante de mí y no lo digo yo lo dice toda la gente que ve el programa o sea no lo estoy inventando yo ella todo el tiempo abre las piernas y y hace esto y va y tipo me está molestando en la cara y yo callada yo diciendo sí jaja jiji y yo no sé qué pasa la semana pasada la señora lo divina la señora es la mamá voy en el celular yo estoy en mi pedo lo que ella hace es pasar y me pega con el con el hombro y yo me sorprendo y me quedo así porque dices güey es una señora y se pone con un pues con una yo también soy señora pero güey no somos de la misma edad no está chido que te pongas con una persona ¿verdad? pues si traen algún problema y lo digo lo traen porque ahí les va lo que sigue este porque son las dos a mí me empujó la señora con el hombro ahí ya va una agresión y quitemos quitemos todavía vamos a olvidarnos de que también agredió un compañero con el puño cerrado en un juego de toro no sé si ustedes se acuerdan y el video ahí está el martes pasado hace una historia y me pesca en las escaleras y me dice Emma Huevo ¿cómo se siente del espejo del tal tal tal? y lo que yo respondí dije ay Chavis está bien padre pero yo quiero que me pongan con una persona para enfrentarnos y pues para decir varias preguntarle varias dudas que yo tengo y le digo ay me duele la cabeza y tal 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 y ay siento que me están haciendo que me están haciendo brujería y que no sé qué y también de ahí se sintieron y pensaron que la madreada había sido para ellas entonces yo ya no entiendo ay pero no vayas siendo Emita y te pongan un mal puesto ahí Gachito ¿qué es eso? ¿qué es eso? una velación ahí si no se ha muerto para que la velen una vela chorreada así para abajo para que la velen que la avienten así pimienta que bien te lo saben que bien te lo saben mi re ya lo has hecho pobre locha ¿cómo vas a tener bien empelada bien congelada en el refri la otra sí no tendrías una fotito mía también ahí papá creo que están un poco fuera de orden esta situación si alguien regresa o no regresa esa no es situación de nosotros eso como quiera nosotros tenemos que trabajar con quien nos pongan y la otra cosa yo creo que deberían de aprovechar ambas para recapacitar y reflexionar un poco porque para que se dé el conflicto se necesitan dos y si se van a llevar de culpas y culpas no van a acabar nunca pero fíjense que como ya lo había comentado Ludivinita y como yo también en una entrevista que le hice en el interrogatorio a Ludivinita este problema ya es viejo y ella en ese entonces nos platicó esto que las chicas de ahí son bien complicadas no permiten que nadie más entre a su círculo porque quién sabe tú tuviste ese problema yo creo que todas las que han entrado tenemos ese problema una vez si hubo un pleito con una ex compañera ya no está que hasta inclusive me estiró el pelo en un evento si hubo problemas pero de ahí en fuera ella ya no está aquí vamos a decirlo como es con Madeleine mejor conocida como Emma Huevo al principio sí hubo un pleito muy grande con ella porque ella era la que a mí no me vas a venir a hablar yo aquí tengo como 5 o 6 años y tú aquí eres prácticamente nadie así y tú ese día terminaste llorando de impotencia de decir ¿por qué me hacen esto? claro imagínate yo la nueva ¿qué le puedo yo decir a alguien que ella misma me lo dijo yo aquí tengo 6 años tú te callas tú no eres nadie en eso entró Anel y nos dijo ¿sabes qué? tranquilícense ¿a qué edad te conviertes en mamá? me parte el corazón ver que dos mujeres estén peleando por favor arreglen las cosas eso se llama ser profesionales ¿cuántos de nosotros aquí de los que estamos parados no hemos tenido roces y se arrega platicándolo estamos de acuerdo pues dime tú cuando te peleaste con Arturo que lo suspendieron una semana pero fue por tu culpa porque tú fuiste y le calentaste la cabeza al otro no yo no yo no Arturo es cierto es cierto ya acá entrenó ¿te calentó o no te calentó la cabeza? dime si no fuimos víctimas de su chismes y de su mala leche de su argüenda y de sus cuentachiles no se equivoquen no se equivoquen Arturo tú le vas a ver Miguel y yo somos amigos y Miguel me compartió la bola de cosas que estaba diciendo a mis espaldas Arturo ponte los pantaloncitos y dilo Arturo ¿sí? ¿sí o no? yo sí hablé mal de ti en aquella ocasión pero dime tú ¿no fue él el que te dijo? sí ahí está ahí está chismoso chismoso a ver mi amor aquí las cosas a ver aquí las cosas como son ni como a ti te gusten ni como me gusten a mí nada más lo que es justo y aquí no hay justicia no hubo justicia porque tú te ponías del lado de uno que ya no está que era bien intriguoso y bien mal rollo ¿quién? de mi amigo Mario Bancini no voy a estar hablando ahorita está con su cigarrito y su conflace y por si te queda y para que te lo sepas para que te lo sepas siempre que haya una injusticia y que se lo hagan a un amigo mío yo voy a asaltar por ese problema por eso te quiero muy bien por eso te quiero justiciero justiciero cálmate no bebé porque hay que ser leales y yo le tengo lealtad a este señor es mi amigo y a Kike ándale de todas sus amistades él es el Miguelito superhéroe Díaz 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 Ándale, ándale. No, no, no. Te menchilas, te menchilas, y tú estabas siendo operador. ¿Cómo sabes que no te puedo hacer nada? Piensa en tu bebé. ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? Tú también, hazte para allá. Tuviste una camadita, ¿no? Te voy a decir que la camada fue la que tú, de bebé. ¡Vox, se la voy a decir! ¡Vox, se la voy a decir! Tranquilo, tranquilo. Esperemos que este tema, esta situación de Madeleine y de Ludivinita, se arregla de una vez por todas, porque no está padre trabajar así. Y el lunes, en el show, lo vamos a ver, ¿ok? Esto fue... ¡Qué escándalos! ¡Ah, qué caray! Esto fue la escándala. Gracias, Miguelito Díaz Ángel, con que volvemos. Con Ramón Montoya y unas albóndigas al chipotre en la receta de cocina. Y también ya viene en corto con mi querido Berno, Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos. ¡Esto! ¡Lo mejor del cine en corto con Berno Rodríguez! ¡Vámonos a una pausita, señoras y señores! En este programa, lleno de concursos, también ya viene Gary, ya viene el coach. ¡Vámonos a una pausa! ¡Los dejo con las imágenes de nuestro dron totalmente en vivo! ¡Aquí está la Iglesia de la Purísima! ¡Vamos y volvemos! ¡Somos Viva la Vida! ¡Esto! 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 Ahora cualquiera podrá coser como un profesional con la mini máquina de coser que cabe en la palma de tu mano. Presentamos la nueva Magic Stitch Deluxe. Es rápida y muy fácil de usar. Solo inserta el hilo en la aguja con el ensartador de hilo y estarás listo para empezar. Ahora podrás arreglar, unir o coser cualquier cosa al instante, ya sean telas delgadas o una gruesa mezclilla. Magic Stitch Deluxe funciona con baterías, usada en cualquier parte a cualquier hora. Ten toda la potencia y cualidades de una máquina de coser en la palma de tu mano con Magic Stitch. Las resistentes puntadas de cadena de Magic Stitch te aseguran un trabajo limpio y durable siempre. Magic Stitch es tan fácil y seguro que hasta un niño puede usarlo. Tiene la precisión de una máquina pequeña para arreglar telas delicadas y la potencia de una máquina grande para reparar telas gruesas como la mezclilla. Magic Stitch viene con tres mini carretes de hilo y con una extensión removible para que uses carretes más grandes del color que quieras. Perfecto para manualidades, disfraces y para darle un toque especial a cualquier tipo de telas. Haz tus propias mascarillas. Llega a esos lugares difíciles de alcanzar. No gastes miles de pesos en una máquina de coser profesional que solo va a terminar ocupando demasiado espacio. Hoy tenemos una increíble oferta para ti. Lleva tu Magic Stitch Deluxe y todos sus accesorios por un fabuloso precio exclusivo para la televisión. Espera, aún hay más. Llama en los siguientes 15 minutos y llévate otro Magic Stitch Deluxe totalmente gratis. Escuchaste bien. Pagas uno y recibes dos. No vas a encontrar una oferta mejor. Pero recuerda que debes llamar en los próximos 15 minutos. Magic Stitch viene con tres mini carretes de hilo y con una extensión removible. Ahora podrás arreglar, unir o coser cualquier cosa al instante con Magic Stitch. Y todavía hay más. Sé de las primeras 80 personas en llamar y también recibirás unas prácticas y novedosas tijeras eléctricas totalmente gratis. No vas a encontrar esta oferta en tiendas. Es exclusiva para la televisión y está disponible solo por tiempo limitado. No lo pienses más y llama ya. ¿Quién dijo que una mamá tenía que ser perfecta? Pulpas, desahogos, información y debates sobre todo lo que rodea la maternidad. Próximamente, Mamá dice por Canal 6. Este Back to School Sears está presente para estrenar de todo. Hasta 40% de descuento más hasta 10% de descuento con tu tarjeta de crédito Sears. En calzado deportivo, computadoras, deportes, mochilas y tabletas. Vigencia del 26 de julio al 5 de septiembre. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende. Mascarilla pilof de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Asepsia, el experto en limpieza profunda. Multimedios y Afirme se unen una gran iniciativa contra el COVID. Si tú y tu familia necesitan vacunarse en otro estado o país o ya se vacunaron, paga con tu tarjeta de crédito Afirme y difiere tu viaje 12 meses sin intereses. Para obtener la promoción, sigue los siguientes pasos. Uno, ingresa a Afirme.com. Dos, da clic en el anuncio de vacunación. Tres, ingresa tus datos. Cuatro, confirma si recibirás o recibiste la vacuna. Cinco, registra los gastos de avión y hotel pagados con tu tarjeta de crédito Afirme. Recibirás un correo electrónico de confirmación y listo, tu compra será diferida. Multimedios y Afirme generando acciones concretas. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Íbamos perdiendo. Y el Coribac lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le clamo un gancho. No creí, no pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descarga la app. Regístrate y obtén 400 pesos de regalo. En Smart, ven y aproveche la oferta nonón que tenemos para ti. Pierna de pollo con muslo fresca a $22.99. Frijol pinto americano a $22.99. Galletas emperador a $19.99. Solo en Smart. Y regresamos con En Corto, adelante, Fernando Rodríguez. ¡Bien! 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 Hice una película de suspenso y aventuras protagonizada por Liam Neeson. Unos mineros quedan atrapados en una mina de diamantes. Y el experto en caminos de hielo tiene que rescatarlos. Pero el camino está siendo saboteado por alguien que quiere robarse esos diamantes. Les vamos a ver un poquito del corto. ¡Gracias! 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 El único reptera que se acercieva es cruzar el camino. El único reparto es cruzar los Estados Unidos. Pero el único reparto está en el camino por cinco semanas. Si se pueden acoplicarlo, ya tendremos expulsos. El primer reparto es cruzar. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, cuidado con este, porque es muy de esos. La que sigue, el primer superhéroe de Marvel que es chino, se llama Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos. Y es el primer superhéroe, como les digo, de Marvel, de descendencia asiática. Vamos a ver un poquito del trainer porque está lleno de efectos especiales. A gente se va a matar de si se derrotan. I'm glad I was right. You're just a criminal who murders people. Be careful how you speak to me, boy. I could change my name. Estar a new life. Escaped a shadow. Oh, son. You can't run through your house. Is this what you wanted? Two, two, three. Yes. Las marcas faciales y en kung fu. Y ya la podremos ver también próximamente en cines para que vayamos, por favor, a ver esta película de superhéroes que a todos nos encanta. Esto fue... Vámonos, gorda, vámonos al shopping. Aquí está bien aburrido. Pero... Me quedo aquí en medio. En medio es mejor. En medio, tú quedas en medio. ¡Está bien aburrido! ¿Te agarraste una con chancla? ¡Esto fue el gorro! Gracias, Pedro Rodríguez. Excelentes recomendaciones. Ahora vamos con Andes. Dile adiós a las gorras y luce más joven con las prótesis capilares que tenemos en de Gales. La cadena de salones con más presencia en Monterrey con sus ocho sucursales, dando con el servicio con todas las medidas de higiene recomendadas para cuidar a nuestros clientes. Estas prótesis capilares son una excelente opción para quienes quieren tener más cabello en tan solo 60 minutos. Y están elaboradas con cabello 100% natural que se diseña tu forma y color de tu cabello para que sean indetectables a simple vista. Podrás hacer todas las actividades, como dormir con ella, bañarte, inclusive poder nadar sin tener ningún problema. Recuerda que tenemos promociones como el 20% de descuento y además el primer mantenimiento totalmente gratis. Valoración sin costo y sin ningún compromiso. Para más información, contáctenos en los teléfonos y redes sociales que aparecen en pantalla. Ya lo sabes, no lo pienses más y luce más cabello con los expertos que son de Gales. ¡Señora hermosa, tenemos mucho hambre! ¡No lo hablo de la receta! ¡De cocina! ¡No! 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 ¡No eres arroso! ¡Ay, que será, será, será que tengo el toco! ¡La receta de cocina que me falta en mi amiga! ¡Y así la preparan economía! ¡Es un marcar! ¡Eso! Señoras y señores, muy buenos días, señora hermosa, mandándole un besote a esta casita. ¡Dos! Hoy, dos besotes. ¡Tres! ¡Tres besotes! Hoy les tengo preparada una rica receta. Son unas albóndigas al chipotle. ¡Ay, qué rico con chipotlito! Y los ingredientes aparecen en pantalla. Carne de red molida, un cuartito de pan rallado, dos chipotles en adobo, un huevo, dos jitomates, media tacita de agua, una y media taza de aceite vegetal, un cuarto de taza de cebolla, tres dientes de ajo, pimienta y sal al gusto. ¡Muy bien! ¿Cómo te podemos ayudar? Lo primero que vamos a hacer, mira, vamos a ir preparando, ya tengo aquí el sartén ya precalentado, vamos a meter tantito aceite. Ok. Tantito. Muele tantito aceite aquí, para que se dore la cebollita. ¿Sí? Y después de la cebollita. Perfecto, para que se vaya cocinando la cebolla, que se vaya cociendo. Y luego ya en unos dos minutos metemos el ajo. Mientras, de este lado, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle el chipotle. Exactamente. Dios, qué rico. Directo, directo, rápido, rápido. Con todo le ponemos un ajo. Un ajo. Un ajito. Y luego le ponemos el jitomate. Venga, el ajito, el jitomate. Y después... El ajito también. Exactamente, para que se pueda... ¿Complete el agua o qué tanto? A ver, échale, échale ahí. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. ¿Licuamos? ¿Listo? ¿Licuamos? ¡No, no, no! ¡Dale, mira! ¡Sí le sabe! ¡Sí pasó la prueba de la licuadora! Mientras le meneo aquí, Ramón. Mientras le meneo aquí, luego le vamos a poner otra vez también el ajo. Son los dos ajos que quedaron. Y mientras se sale esto, mientras se dora, voy a poner de este lado, si me ayudas, por acá. ¿Qué hago? Vamos a poner la carne. ¡Ay! ¡Ay! ¡Aviéntale la carne! ¡Aviéntale la carne! ¡Aviéntale la carne! Le ponemos el pan. Le ponemos... ¡Ah, poco! El pan molido. Una vez, perfecto. Ahí va, mira. Completo todo. Y a revolverle, mezclarle. Ahí está. Ahora le ponemos el huevo. El huevo, aquí está. Y lo vamos a mezclar todo muy bien, pero ahorita, si quieres, no, porque lo te vas a manchar las manitas. Yo te espero mejor. En lo que hacemos todo esto, vamos y regresamos aquí en esto, que es la receta de cocina. Claro que regresamos contigo más adelantito, Ángel. ¿Con qué regresamos? Con el Viva Tip de Arlet, cómo limpiar tus materiales cromados. Ella nos tiene un consejo. Y también ya llegó, ya está aquí, señoras y señores, para todos ustedes. ¡Gari, el vaquero! ¡Gari, el vaquero! ¡Gari, el vaquero! ¡Qué tonito! Después de la pausa, vámonos, señoras y señores, a una pausita. No le cambie, regresamos. Nosotros somos... ¡Viva el Viva Tip! ¡Adiós! Ya llegó la gran venta de aislantes térmicos e impermeabilizantes COMEX. Protege tu casa contra el calor y la lluvia con Roof Mastic 7 años a solo 849 pesos. A domicilio y con 3 y 6 meses sin intereses. Protege y ahorra. Solo en COMEX. Si buscas triple protección para tu piel, ni ve a Protección Solar con tecnología anticontaminación, humecta y crea un escudo que te protege de la contaminación. Humectación que además protege. ¿Sacar una mancha de lodo te parece difícil? Lo difícil es explicarles que hay que aprender a levantarse. Ojalá ser mamá fuera tan fácil como lavar. Con la nueva fórmula mejorada de VOL 3, deja tu ropa perfecta, dándole una limpieza profunda, un aroma duradero y extra suavidad. Con VOL 3, lavar es lo de menos. Somos de los que festejan el compañerismo. De los que se entretienen y le ponen ritmo. No importa el que dirán, importa el cómo pasarle increíble. Los grandes momentos saben mejor acompañados. Ponle más intensidad. Ponle Seafruit. Hagamos combo con Televisión más Internet. Hagamos combo con Sky HD o BTB más Blue Telecom Inalámbrico. Haz combo con el Internet simple, conectándote a lo que quieras. Solo contratas, enchufas y te conectas. Así de fácil. Haz combo con Televisión y todo el entretenimiento. Y partidos de las mejores ligas de fútbol del mundo. Desde 400 pesos al mes. Hagamos combo y contrata ya Sky HD o BTB más Blue Telecom Inalámbrico. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Danonino de fresa o paquete de 6 yogurse activia ciruela pasa. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Y en cereal muesli o special cake de Kellogg's. Lleva dos por solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. El fin de semana es deportivo. Y no hay mejor lugar para informarte que MD Sábado. Previas, invitados, resúmenes y algo más. Irreverentes y sin depujos. Jair Ramos y Joel Cano. MD Sábado 9 de la noche. Información actual con un toque especial. Por Canal 6. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas gálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Gracias. El Tribunal Electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTTIQ+. Y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad. La diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Sentencias que cambian vidas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. Y regresamos con el Viva Tí. Compañeros, ¿cómo hacer para que los materiales cromados vuelvan a tener ese brillo de lata? La verdad es que tenemos muchas cosas en nuestra casa que la mayoría tienen materiales cromados. Se opaca con el uso diario, la suciedad y todo. Es algo muy sencillo y muy fácil y con muy pocos ingredientes. Lo podemos ver. Vamos a necesitar vinagre blanco, también aluminio, un trastecito. Y el vinagre lo vamos a poner en un molde. Vamos a el papel aluminio, lo vamos a hacer bolita y que absorba el vinagre. Posteriormente podemos ver ahí está el cromo sucio en una silla. Lo que vamos a hacer es que primero con el trapito y con agua, con jabón en polvo vamos a limpiarlo. Ok. Posteriormente vamos a pasar el papel aluminio. Con eso lo vamos a tallar. ¿Y no se raya el cromo? No se raya, no se raya. Se quita todo la... Mira, ahí se ve toda la suciedad. O sea, así de fácil. Así de fácil. Con puro papel vinagre... Con el vinagre y el papel aluminio. ¡Bien! ¡Vale! Como nuevo. Como nuevo. La verdad es que vuelve a brillar, vuelve... Y bueno, la verdad es que le puedes dar el uso ya que muchos de que no, ya está sucio, mejor lo voy a tirar. No lo tires, señora. La verdad es que con el vinagre y el papel aluminio, una buena tallada y queda como nuevo. Vuelve a brillar. Oye, es súper barato aparte. Muy económico. Barato, fácil de hacer. Y como bien lo dices, todos tenemos materiales cromados en nuestra casa. Ponga a los niños a limpiar todas sus cosas en nuestra casa. Actividad para el sábado, señora. No le pienso. Así es. Y aparte es súper fácil y nada caro. Exactamente. Así es. Muy bueno. Y esto fue... ¡El Viva Tib! Excelentes recomendaciones, mi querida Arleta. Esto fue el Viva Tib y ahora nos vamos a las historias de ayuda. Ponga mucha atención, señora, señor, que nos están viendo. Vamos a conocer el caso de hoy de Tania Alejandra Rosales. Ella tiene 35 años, tiene una lesión neurológica. ¿Y qué les parece si conocemos su historia? Adelante. Mi esposa pues estaba embarazada. Tenía tres meses de embarazo. Venía fuera de la matriz, el bebé era un embarazo utópico. Le empezó a oler todo el cuerpo debido a eso. Yo la tenía cargada y me le da una convulsión. Fue un paro lo que le quiso dar. Llegando al hospital fue menos de la hora cuando le da el primer paro. Fueron cinco reanimaciones. A la hora, otro paro. Tres reanimaciones. El tercer paro, una reanimación. Se queda con un litro de sangre debido a que no sabía que era una hemorragia interna. A ella le falta oxígeno, el cerebro no le llega debido a los paros. Y queda postrada en cama. Más que nada aquí el apoyo que yo pido son toallitas, que son todo lo higiene, su dieta, las mangueritas para hacerle la limpieza de la tráqueo. Pues son los materiales que son de curación. Pues yo les agradezco de todo corazón a la gente que realmente pueda apoyarnos. Porque pues sí es muy difícil solventar muchos gastos. Dicen que cuando alguien se enferma en la casa, se enferma toda la familia. Y este es el ejemplo que estamos viendo. Jonathan vendía tacos afuera de su casa. Cuando se enferma Tania, ya no es posible seguir vendiendo tacos. Tienen dos hijos, uno de 9 y uno de 13 años. Se fueron sus suegros a vivir con ellos para apoyarlos. Porque ella está postrada en una cama. Y la única manera de comunicarse es por medio de sus ojos. Sabemos que todo lo que ocupan es caro. Entonces, está en nosotros ayudarnos. Pueden, no sé, ir con la vecina, pedirle, no sé, tan solo 20 pesos, 30, lo que usted pueda. Lo que usted pueda, 500, lo que sea que pueda aportar. Yo creo que nos hemos dado cuenta últimamente que la salud lo es todo. Usted que está en casa, tiene la posibilidad, está sano, apoye 20, 50, 100 pesos. Que a lo mejor dices, bueno, me ahorro una ida que sea la tienda por mugrerito y que sea la papita. Mejor ayudemos a Tania. Ayudemos a Jonathan también. Tiene 31 años y miren con qué amor está cuidando a toda su familia. Con qué devoción está ayudando a Tania. Vamos a echarle la mano a él y a toda la familia. Está en nosotros en levantar el teléfono, marcar al teléfono que está apareciendo 81, 13, 40, 20, 21. Y aportar lo que podamos. No estamos exigiendo una cantidad específica a cada uno. Son situaciones bien difíciles. En un segundo te cambia la vida. La verdad es que nunca sabemos cuándo se nos va a ofrecer, cuándo nos va a pasar a nosotros. Ojalá que ni a usted ni a mí ni a nadie de los que estamos aquí nos pase. Pero nunca se sabe. Y estamos bien contentos porque últimamente hemos llegado a la meta en todos los casos. Hoy no queremos que sea la excepción. Queremos hacerle la vida fácil a Tania, a Jonathan, a sus dos chiquitos de 9 y de 13 años. Levántese teléfono y por favor coopere con lo que pueda. Hay que ayudar. Exactamente. Ayudemos 81, 13, 40, 20, 21. Estas fueron las historias. De ayuda. Vamos a apoyar a Tania y ahora nos vamos directamente porque tenemos nada más y nada menos que... Lo desconocido. Así es mi querido Arturo. Y bueno, sigue habiendo fenómenos muy extraños en el cielo. Objetos voladores no identificados. Pero lo que les voy a presentar hoy, la verdad que es un fenómeno que yo no había visto en otra parte. Y miren nada más, pongan atención a estos aros que aparecen en el cielo de humo sólido, les dicen. Hay un tipo de nubes que se llaman lenticulares que parecieran este tipo de proyección. Pero no es el caso, no es una nube lenticular. Esto es un aro como de humo. ¿Se acuerdan como cuando tronabas un cohete y que se levanta un aro? Sí, es un aro. Es muy similar. Solamente que este mide cerca de 20, 30 metros de diámetro. Ay, cálido. Nunca se rompe el aro y además se mueve a una velocidad constante. Este que estábamos viendo primero es de Queens, Nueva York. Este fue de Denver, Colorado. El primero fue en agosto. Este de Denver es en julio. O sea, se han aparecido en diferentes partes del mundo. ¿Ya se descartó que haya sido parte de la contaminación que existe en el planeta? Este es en Venezuela. Perfecto. Mira, lo que creen o lo que se dice, lo que supuestamente pudiera ser, es que fuera algún ente de plasma, el cual nosotros no podamos ver más que simplemente un aro y que se trate de algo más que no es visible a nuestra capacidad. Sin duda, yo creo que sí hay alguien que nos está observando. Y es muy extraño, y en diferentes partes del mundo, Nueva York, Denver y Venezuela. Ahí está la mejor opinión, la de usted. Esto fue Los Conocidos. Ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Maldita sea. Ay, Dios mío, los marcianos llegaron ya y bailando cha, 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 señoras y señores. Ángel, ¿con qué regresamos? Con Belinda y Nadal más enamorados que nunca. Esto es famoso al instante. Y ya está aquí, ya llegó Gary el Vaquero. Gary, Gary vaquerito. Eso vaquero. El ratón vaquero, el concurso. Después de la pausa, el torito loco. Venga, vámonos a una pausa, regresamos. Somos Viva la V. ¡Vámonos! Eso, eso. En el momento de la verdad, siempre hay dudas. Pero un verdadero atleta sabe que la prueba más difícil ya la ganó. En la vida. Dedicado a nuestros atletas de Teletón y a todos los que ponen en alto el nombre de México. Teletón. Orgullosamente cercos. En H.E.B. Ahorra en el regreso a clases. Todas las loncheras a solo 199 pesos cada una. 30% en tratamientos faciales. Excepto dermo, farmacia, minis y cosméticos. O bien, pañal chicolastic baby op. Talla 6 con 40 piezas, 179 pesos. Vigénse al 23 de agosto. H.E.B. Lo mejor para ti. Saba Ultra Invisible Buenos Días. ¿Absorbe igual? Pregunto porque yo siento que me baja así. Y esta es como así, ¿no? Saba Ultra Invisible Buenos Días tiene tecnología UltraSort con múltiples capas que te ofrece la misma absorción y más comodidad que una regular. Es la que inventó Saba. Pruébala y decide tú. Saba. Libertad de sentirte cómoda. Mascarilla Pilof de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Asepsia, el experto en limpieza profunda. Me dio muy mal. Te lo cortaste. Chachita, te cortaste el pelo. Gracia, picardía y naturalidad. Desde niña, conquistó al país con su talento. Evita Muñoz, un símbolo de la época de oro. Acompáñanos en su homenaje. Sábado 21 de agosto. 4 de la tarde. Por Canal 6. Una caja de Krispy Kreme contiene 12 donas. Si somos 11, ¿está bien comerse una escondidas para no generar disputas? No, no está bien. Está perfecto. Krispy Kreme. Vive el modo dono. Hay cosas más difíciles que sacar una mancha. La nueva fórmula mejorada de Vol 3 le da a tu ropa limpieza profunda, un aroma duradero y extra suavidad. Con Vol 3, lavar es lo de menos. Feliz regreso a clases con Gullward y del Sol. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Íbamos perdiendo. Y el Coribac lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le clavo un gancho. Yo creí. Yo pude. Justo lo que le metí en Caliente.mx. Descárgala. Regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Da vida a tus espacios con Color Gratis de Cómics. Lleva dos colores y el tercero te lo regalamos. Así de fácil. Cómics. Es Martínez para ti la feria de la fruta y la verdura. Sandía, 6.99. Melona, 13.99. Chile Jalapeño a 19.99. Aguacatema ya a 29.99. Solo en Esmar. Y regresamos con famoso Salizante. Vénganse para acá. Despacito mi Mickey, despacito mi Mickey. Les tengo información de la pareja del momento. Cristiano, Dani y Belinda siguen derrochando amor. Y ellos siguen ahí disfrutando de las tierras mágicas de Disneyland. Y vamos a ver un poquito de lo que nos comparten en sus redes sociales. Miren nada más. Yo soy tu amigo, tío. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonitos! Se andan dirigiendo como chiquillos. Vean nada más. Provecho y vecho. Mira, la verdad es que ellos se quieren mucho a pesar de que se había dicho mucho en un principio que era parte estratégica para sus carreras. Pero ya vemos que no. Ya va el año y ellos se derrochando amor. Ya están así con regalitos muy caros y todo. Oye, ya duraron. Yo creo que ya el anillito. Ya tienen ya. ¿Qué van a casar? ¿Legalitos caros o no? Ya está, ya está. Carísimos. Carísimos. No es cualquier relación. Y hay que esperar al bodón. El bodón dice si promete que vaya a ser. Bueno, y hablando de parejas, bueno, que ahora están separadas, vamos a ver a Cristian Suárez. ¿Quién está defendiendo después de tanto problema que tuvo? A Laura Bozzo. Cristian Suárez dice que él, pues obviamente, está en desacuerdo con todo lo que está pasando con Laura y, pues, que él está dispuesto. Mejor, vamos a escuchar lo que nos dice él. En base a ir a... Es una advertencia. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo en base a ir a la cárcel o algo, yo voy a dar los nombres y los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando esas cosas. Es una advertencia. ¡Ah, no! Que él va a rajar leña. Él va a decir quiénes son los contadores que metieron a Laura Bozzo en ese problemón. Mira, me da muchísimo gusto que él salga a defender a la que fue su pareja, porque recordemos que en un momento él también habló mal de ella, pero qué bueno que ahorita esté del lado de ella defendiéndola y si hay una injusticia, que se aclare. Porque ya le va a pagar, ya le va a dar una tanda de lo que le toque. Es una posición muy madura. En su momento, a lo mejor ya no están juntos, pero se quisieron, tuvieron una relación y está bien. Está bien, también a lo mejor se está colgando un poquito del... Mira, hay que aprenderle esta moraleja, no hay que verle lo malo, hay que perdonar. Y eso sirve para nuestras queridas compañeras Madeleine y Ludivinita, porque pues obviamente después de tanto problema, vean cómo él entra el kit a defenderla porque no se le hace justo. ¡Ah! Muy bien, y esto fueron los famosos. ¡Al instante! Gracias por la información de los famosos y vámonos hasta la cocina. Ramón, ¿cómo vamos? Gracias, mi querido Arturo. Bueno, pues ya salió la cebollita, ya está doradita. Ahora, Hugo, vamos a poner aquí la salsa, por favor. ¿Cómo digas estas? ¿Qué onda? Bueno, ya las hice bolita, mira, están bien hechecitas, mira. ¡Ay, qué maravilla! Perfectito. ¿Qué tenían? ¿Cómo las hiciste? Era huevo, pan molido. Ok. ¿Y ya? ¿Y carne molida? ¿Y carne molida? ¿Y carne molida? ¿La sazonaste o no? Sí, obviamente la sazono con pimienta y sal. ¡Échale, échale! ¡Perfecto! ¿Vamos a echar a la pancita? Toda, 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 toda. ¡Échale todo! ¡Ahí está! ¡Ándele! ¡Mira más, qué rico! ¿Y cuándo vamos a poner nuestras albóndigas? Pues, ¿cuántas crees que hay pan aquí, compadre? Pues, yo creo que sí, todas las que están aquí en el bowl. Porque las hice así, media hora. ¿Pero cuándo las vamos a poner? ¿Ya de una vez? Pues, de una vez. Ahorita que empiece a tomar hervor eso. Ahorita que empiece a tomar un poquito de hervor. ¿Aquí la salsa? ¿Cómo? Yo dije, vamos a tomar. ¿Por qué es tomar? Es que es sábado, es sábado. Es que va a ir a ver a Sultanes, por eso. No, que tome un poquito de hervor, lo metemos y dejamos 20 minutos. Y luego ya, la sacamos. Perfecto. 20 minutos, nos inviten otra vez. 20 minutos están por acá. Van a ver que sí. Esto es la receta de cocina. Gracias, Ramón. Regresamos contigo más adelantito. Y ahora llega el momento de lo insólito. Adelante, compañero. Cada vez la juventud está más deschavetada. No miren las consecuencias. Somos tremendos, Quique. ¿O qué es? La juventud, no la senectud, Ángel. Quiero que vean lo que sucedió en Guaratinga. Esto en Brasil. Estaba un profesor comiendo con su novia. Y atrás, lo que están haciendo, están intentando dispararle en la cabeza. ¿Qué? ¿Nunca se dio cuenta? Él no se dio cuenta. Se dio cuenta porque la persona que estaba en la mesa de al lado, vio al jovencito de 15 años, que saca el arma de fuego, lo apunta en la nuca y en tres ocasiones intenta dispararle, pero el arma, al parecer, tenía el seguro. El niño no sabía ni siquiera usarla. ¿Y por qué razón quería asesinar a su maestro? Porque este maestro tenía problemas con él desde el 2012. Y habían tenido diferentes tipos de conflictos por el tema de calificaciones, temas escolares. Y el jovencito, hoy en día, como ya sabemos, es muy fácil que consigan un arma. Es muy fácil que por las malas influencias o los videojuegos o otras personas que los incitan a hacer cosas de este tipo, pues bueno, se le hizo fácil ir a dispararle en la cabeza. Gracias a Dios, este señor tiene un ángel, porque te haya puesto el seguro. Imagínense. La verdad, me asusta muchísimo el acto de este niño, porque todo el mundo tuvimos problemas con algún maestro. Pero no quererlo matar. Exactamente. Ahora, ¿dónde están los...? Le rayaba la camioneta, le ponía toda la luchuela en el asiento, o algo así, pero no una pistola. Pero es que me asusta mucho la reacción de los jóvenes ante algo mínimo. La pregunta, ¿y los papás de ese muchacho, para orientarlo, ¿con quién platica las cosas? Exactamente. Es cosa de papás. Por favor, platiquen con sus hijos para que no vayan a pasar ese tipo de cosas. Todos tuvimos problemas con los maestros, pero la cosa aquí es saber reaccionar ante este tipo de situaciones. El jovencito, como quiera, va a ir a parar al tutelar de menores. Y en el tutelar de menores se encuentran personas que roban, que matan y que hacen delitos. Entonces, ¿qué creen que va a aprender entre ese tipo de gente? Mejor cuide a sus hijos para que ni siquiera haga nada malo y no se rodee de malas influencias. Y esto fue Lo Insólito. Gracias, Enrique, por Lo Insólito. Y ahora vamos contigo, Ingrid Leija. Gracias, Arturo. Y es momento de que vayamos con Cintia Banegas, porque nos tiene el adelanto del noticiero. Vespertino, adelante. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Telediario Al Minuto. Esta es la información. Un hombre y una mujer murieron asesinados por sujetos armados quienes los agredieron en la zona norte, en el municipio de Monterrey. El ataque ocurrió sobre la calle Soya, en la colonia René Álvarez, tras lo cual los vecinos solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia al haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Ya nueve días del regreso a clases en modalidad híbrida continúan llegando reportes de planteles educativos en mal estado. Tal es el caso de esta escuela. La primaria profesor Rafael Garza Liva, ubicada en la colonia Valles de Lindavista, en Guadalupe, la cual luce en completo abandono, pues la hierba ya superó el metro de altura. Un apunte del pronóstico del tiempo con Sandy Toca. Adelante, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos con un avance meteorológico. Este sábado por la tarde en Monterrey, cielo medio nublado y algún chubasco de manera ocasional no se descarta. Estos pudiéramos mencionarlos como el típico chubasco de verano, en un 40%, 33 grados de temperatura máxima, y así se mantiene también ese panorama de probabilidad por la noche con un 40% y 27 grados. Son los detalles. Que tengan un excelente día. Gracias, Sandy. Por lo pronto continúe con Viva la Vi. Que tenga un muy lindo sábado. Muchísimas gracias, Cintia. Vanegas, por este avance y ahora sí, recuerden, terminando Viva la Vi, los esperamos en el noticiero Vespertino. ¡Y nosotros tenemos concurso! ¡Bien! ¡Claro, Y, que tenemos concurso! Y vamos ahora con Ángel Castro. Gracias, mi querido Estrita La Garza. Ya llegó Gary el Vaquero. ¡Gary el Vaquero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te faltó la riata, Gary! ¡Venga! ¡Échale! ¡Y ahora vamos al concurso! ¡Qué torito! ¡Wow, mi querido! ¡Wow! ¡Qué torito! Señoras y señores, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Una pareja hombre y mujer. Primero que nada, la mujer comienza a vestirse como vaquerita. Aquí está su ropa. Ya una vez que se viste como vaquerita, tendrán que ayudarle al hombre a inflar un globo. Una vez que se revienta, corren hasta nuestro toro mecánico que tenemos en el área de la cocina. Se suben, se giran, 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 giran. Tendrán que bajar uno de los paliacates que están ahí. Se vienen corriendo a este lado, le dan la mano al compañero, el compañero se viste, revientan un globo. Se sube hasta la misma acción y cuando lleguen aquí, paramos el cronómetro. ¿Me entendieron? ¡No! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡La primera pareja, señores! ¡Llamamos a este escenario a Berno y Arnés! Primero la mujer la que se cambia, la ropa de aquí es la de la mujer. ¡A tu conteo! ¡A tu conteo! ¡El juego comienza en 3, 2, 1! ¡Abrájate! ¡Rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Casi! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Hasta que reviente! ¡Agría! ¡Vamos! ¡Morriendo! ¡Morriendo, perdón! ¡Hasta el toro mecánico! ¡Allá va nuestro toro mecánico! ¡Eso! ¡Allá se sube! ¡Alto el mecánico! ¡Y gira el toro! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahora su payacate! ¡Vámonos corriendo! ¡No lo regresamos corriendo, señoras y señores! ¡Allá viene Arlet! ¡Y Berna se cambia! ¡Ahora Berna se cambia! ¡Arlet, prepara el globo! ¡Arlet, prepara el globo rápidamente! ¡Vamos a Berna! ¡Vamos a Berna! ¡Venga, Berna! ¡Ay, Berna! ¡Como si fueran medias, papi! ¡Haz de cuenta! ¡Uy! ¡Hay que irse quitando el trajetito! ¡Vamos a ver rápidamente, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡A verlo rápidamente! ¡A inflado el globo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale 19! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ábrelo, ale! ¡Ella va a ser! ¡Arlet! ¡Venga corriendo hacia el puero mecánico! ¡Quitando el puero mecánico! ¡Se sube! ¡Recuerden que el toro de Caribea ya ahí! ¡Ahí está! ¡Dale, ale, ale! ¡Dale, ale, ale! ¡Cuenta, cuenta! ¡Vámonos! ¡El paliacate! ¡Vienen corriendo! ¡Su paliacate! ¡Perfecto, señoras y señores! ¡Dale, ale, ale! ¡Tiempo! ¡1.49! ¡1.49! ¡Entregamos el paliacate y nos vamos quitando la ropa, señoras y señores! ¡La siguiente pareja! ¡¿Quién dijo yo?! ¡Ya vamos a Carlos Posada! ¡Y a Miguel Díaz! ¡Bravo! ¡A ver, Miguel no puede! ¡Aquí vienes a participar, no haces lo que tú quieras! ¡Calla! ¡Yo hago lo que me dijo mi médico y no puedo! ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo el médico? ¿Por qué no puedo hacer esfuerzos ni nada? ¿Por qué estás amamantando? No, porque se me abre la cesárea. Porque en este programa somos prolactancia, Miguel. Te voy a dar chance. ¡Que pase Mónica Dávalo! ¡Venga! ¡Ya se nos ayude a Gary! ¡El juego comienza en 3, 2, 1! ¡Grande tiempo, Móni! ¡Se pone la calda cajera! ¡Se prepara! ¡Se pone su chaleto! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ahora va a ponerse el sombrero! ¡Le toca atornar el globo! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Eso! ¡Lleva 14 segundos! ¡Ya casi termina la primera ronda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Allá va conmita! ¡Allá va conmita! ¡Y tiene que traer su palacate de este lado para que su compañero se desalte! ¡Y se trepa al caballito alto! ¡Listo, señoras y señores! ¡Venga, señoras y señores! ¡Telemonica! ¡Ándale, Moni! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Venga, Moni, camine corriendo! ¡Ahí viene! ¡Venga, corriendo! ¡Y se cambia, Carlos! ¡Pasadas! ¡Rápidamente! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está poniéndose el pantaloncillo! ¡El sombrero y más que dice el público! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dale, Carlos! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Mételo, mételo! ¡Dale, dale, dale! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Un minuto con seis! ¡Agártelo! ¡Agárrales! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo! ¡Apriétale en las orillas! ¡Para que no se le salga el aire! ¡Apriétalo! ¡Vámonos! ¡Allá va! ¡Quítate el tránsito! ¡Más! ¡Allá va rápidamente, señoras y señores! ¡Se sube el toro mecánico y... ¡Vámonos, vaqueros! ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vá a quitar el palacate! ¡Quita el palacate! ¡Y se viene corriendo! ¡Cuánto tiempo lleva! ¡Buen tiempo! ¡Lleva en un minuto treinta! ¡Una el palacate! ¡Tiempo! ¡Uno cuarenta y dos en el cronómetro! ¡Otra pareja! ¡¿Quién quiere? ¡Otra! ¡Pau Martel! ¡Y Hugo Santos! ¡Otra! 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 ¡Eso comenzó en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Por el tiempo! ¡Allá va! ¡Cuánto tiempo! ¡Dale, dale! ¡Sí se puede! ¡Eso! ¡Sóquido! ¡Lleva 27 segundos! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Uy hubo tantos! ¡Dale! ¡In으면, entra! ¡In으면! ¡Inrons! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, la puta! ¡Venga, la puta! ¡Venga, más! ¡Orrele! Allá va corriendo, se va a subir al territorio Sin rocales inflables Y está lista para subir La mecánica Venga, venga, venga Ahí está, señoras y señores, girando, girando Girando, girando, girando Túbala, túbala, túbala No se cae No se cae No se cae Ay, qué superiacante, señoras y señores Y allá viene Corre Allá viene corriendo, trae superiacante Ya está, listo ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Dale, Hugo! Allá va Hugo, ya se va a hacer Va a empezar a inflar su globo ¡Venga, Hugo! ¡Venga! ¡Dale, Hugo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vámonos, Hugo! ¡Allá va Hugo la buca! ¡Se le van cayendo a los pantaloncillos! ¡Se sube nuestro entorno mecánico! ¡Gira, gira, gira, papalate, gira! ¡Vamos a ver! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Es acción de teatro! ¡En puro Quique Mayagoyte quiere ganar! ¡Allá viene! ¡Tiempo! ¡1, 40! ¡Una pareja más! ¿Quién te dijo yo? ¡Quique Mayagoyte! ¡E Ingrid Leija! ¡Ok! ¡Nos preparamos! ¡Estamos listos para hacerle para acá, Enrique! Bueno ¡Qué sombrero, Chiqui! ¡Acá está el sombrero! ¡Ahí te va! ¡Listo! ¡Gari, a tu conteo, papi! ¡El juego comienza en 3, 2, 1! ¡Corre el tiempo! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Dale, Ingrid! ¡Dale, Ingrid! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Venga, Berno! ¡Berno! ¡Energía! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! 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 ¡Corriendo! ¡Vá corriendo! ¡Vá a subirse el con el técnico de Anis! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Si se puede! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Allá va el tono! ¡Allá va! ¡Eso! ¡Eso, Ingrid! ¡Venga, Ingrid! ¡Ah! ¡Mira cómo gira! ¡Allá va! ¡Defray, superáctase! ¡Venga, Mayagoyquia! ¡Venga, Mayagoyquia! ¡Ahí está aquí, Mayagoyquia! ¡Pueden hacer los pantaloscillos! ¡Monten! ¡Monten, güey! ¡Está allá! ¡Está allá! ¡Y el sombrero! ¡Rápido! ¡Monten! ¡Monten! ¡Andale! ¡Está va a romper! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ingrid! ¡Aquí que dale! ¡Vámonos ahí! ¡Honore puede! ¡Vámonos ahí! ¡Y yol y abandando nuevamente! ¡Coca 8,000 segundos! ¡Honore el tono, señores! ¡Pobre tolo! ¡Los gramos! ¡Vamos a ver! ¡Gila, gila, gila! ¡Ésa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva un buen tiempo! ¡Lleva un buen tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡1,34! ¡Silencio! ¡Sí! Ganadores de este concurso de Ketorito... ¡Ingrid Echiket! ¡Oh! ¡Hubo trampa! ¡Hubo trampa! ¡Hubo trampa! ¡Por primera vez! ¡Sin hacer trampa! ¡No, señores! ¡Quítame la música! ¡No lo voy a permitir! Porque yo digo, cuando las cosas son ilegales, aquí las digo. Y cuando las cosas son legales, el señor, con el cuerpote que tiene, ve a usted. Así que yo, como digo una cosa, digo otra. ¡No son ilegalidades! ¡No son chacuzas! ¡Estoy dando el triunfo, güey! ¡Estoy dando el triunfo! A ver, a mí no me estés. ¡Ya ganar! ¡Vadamos, señor! ¡Vadamos! 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 ¡Vadame! ¡Ah, Kuko! ¡Ah, Kuko! ¡A héroe! ¡Qué entero! ¡Órale! ¡Persíguelo! ¡Ya! Se lo va a traquear! ¡Se lo va a traquear! A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¡Le va a pegar! ¿Dónde anda? ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Siéntate! ¡Sí! ¡Sí! ¡No está en pie! ¡No está en pie! ¡No. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, carajo! ¡Es diferente de Chicharo! ¡Ok, ok, chicos! ¡Vámonos ahora, porque llega! si llega el Viva Style. Venga, echa para acá. Adelante, Pau Martel. Oigan, les traigo un super tip. Ya ven que está la canícula, todo lo que da, el calor y se antoja ir a la alberga. Entonces, vamos a ver. Esta cuenta me encanta American Style porque tiene como diferentes tipos de tips y en esta ocasión les traigo el traje de baño. Ok. Luego dices tú, tengo uno color negro, es muy básico, ya le pongo el arete, lo que tú quieras, pero también puedes hacer cruces de diferente forma para que se pueda ver diferente, así ya no tienes que ir a comprar más. ¿Qué les parece? Puedes utilizarlo entonces normal o puedes cruzarlo tipo halter de un lado y de todo para que se puedan ver como diferentes trajes de baño, ya que son muy caros. Exacto. Así es. Oye, si te vas a la playa, ya no tan poco batallas en que tienes que llevarte todos los trajes de baño y el peso y luego pagas que si el extra entonces... Y a uno lo transformas en varios. Exactamente. A mí me encanta porque es básico, es completo, te sientes cómoda, que si te tapas la lonjita, etcétera. Entonces, creo que es un súper, súper tip. Oye, y en este que agregaste listón, pues bueno, se puede agregar listón de diferentes colores para poderle aportar algo diferente, pero que aún se vea súper chic. Y lo puedes combinar que si con la chanclita o la bolsa, hasta con la toalla. A mí me encanta. Disfruten lo que queda de la canícula, del calorón y pruebe con su traje de baño de diferentes maneras. Oye, y también con unos palazos, también se vería súper padre. Oye, hasta la comienza a usar como si fuera blusa. Sí, exacto, con un palazo. Sí, se ve increíble, muy bien, Pau. Me encantó, espero que les haya gustado. Esto fue... ¡El Viva Style! ¡Gracias, Pau Martín, por tu Viva Style, Ángel Castro, con que regresamos! Con un Viva Team, señoras y señores, y una cinta para medir tu altura en este nuevo ciclo escolar. Y también nuestra sección Héroes Urbanos, hoy fue el turno de Ingrid Leija. ¡Vámonos, señoras y señores! A una pausita, no le cambie, continuamos en el programa número uno de las mañanas. ¡Súbele, papá, porque bailamos la cumbia! ¡Discutando a la Somos Viva David! ¡Sólo! ¡Eso! ¡Sacan las frías! ¿Por qué toser así, hermano? Soy el vegano Tukeli, el guardián de tus pulmones. Vengo a traerte el poder de la naturaleza. Con extracto de Hedera Helix de origen natural que brinda a tus pulmones una sensación de alivio, reduciendo flemas y desinflamando las vías respiratorias. Con Tukeli se respira mejor, naturalmente mejor. Nuevo Tukeli. Hagamos combo con televisión más internet. Hagamos combo con Sky HD o BTV más Blue Telecom inalámbrico. Haz combo con el internet simple, conectándote a lo que quieras. Solo contratas, enchufas y te conectas. Así de fácil. Haz combo con televisión y todo el entretenimiento. Y partidos de las mejores ligas de fútbol del mundo. Desde 400 pesos al mes. Hagamos combo y contrata ya Sky HD o BTV más Blue Telecom inalámbrico. Hagamos combo, hagamos combo. Lirio es el jabón para todo tipo de pieles. Pieles que llevan poco tiempo entre nosotros. O que llevan toda la vida. Pieles que trabajan. Pieles pintadas de muchos colores. O que no necesitan pintarse. Entre nosotros hay todo tipo de pieles. Y con nuestros ingredientes naturales, humectamos y protegemos a todas ellas. Lirio, el jabón de nuestra piel. Multimedios y Afirme se unen a una gran iniciativa contra el COVID. Si tú y tu familia necesitan vacunarse en otro estado o país o ya se vacunaron, paga con tu tarjeta de crédito Afirme y difiere tu viaje 12 meses sin intereses. Para obtener la promoción, sigue los siguientes pasos. Uno, ingresa a Afirme.com. Dos, da clic en el anuncio de vacunación. Tres, ingresa tus datos. Cuatro, confirma si recibirás o recibiste la vacuna. Cinco, registra los gastos de avión y hotel pagados con tu tarjeta de crédito Afirme. Recibirás un correo electrónico de confirmación y listo, tu compra será diferida. Multimedios y Afirme generando acciones concretas. Las mejores entrevistas, noticias, análisis y debate de la mano de Aldo Rodríguez, Víctor Manuel Hernández, Jesús Barrón y Roberto Hernández Barocio están en Fútbol al Día, los sábados 3 de la tarde, por Canal 6. Este aniversario, Spiney se une a nuestra celebración ofreciendo más de mil colchones a precio de remate. Aprovecha nuestra gran venta de aniversario con mil colchones, Spiney, a precio de verdadero remate. Solo en Supercolchones. Ya llegó la gran venta de aniversario. ¡Smart tiene para ti el fin de semana de carnes frías! Jamón Lounge de Pavo Kir a $79.99 Salchicha para Hot Dog Kir a $32.99 Jamón de Pierna Norteño Ponderosa a $99.99 Jamón Virginia de Pavo y Cerdo Ponderosa a $89.99 ¡Solo en Smart! Y tenemos a Héroe Urbano. Y ahora tocó el turno de nuestra compañera Ingrid Leija, que lo que hizo le va a sorprender y le va a llenar el corazón. Así es. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, pues me dio la tarea de ir abajo, ¿se acuerda? Abajo del puente de Gonzalitos junto con Enrique Celivas. En ese puente sabemos que mucha gente está ahí esperando para saber la situación de sus familiares que están enfermos y que están internados en el hospital universitario. Así que, bueno, pues muchos de ellos se quedan ahí a dormir. Así que, bueno, pues yo cuando me hablaron acerca de esta situación que es para poder motivar y también incentivar a la gente, dije, vamos para allá. Exactamente. ¿Y qué les parece si vemos cómo inicia este Héroe Urbano? Pues en esta sección de Héroe Urbano, que me gusta muchísimo, nos dan la oportunidad de poder ayudar a alguien. Y en esta ocasión estamos aquí abajo del puente de Gonzalitos y Enrique Celivas, pues para traerles algo de comer a la gente que está, pues, esperando los diagnósticos de sus familiares, quienes están en el hospital universitario. Pero ¿sabías que otros tantos tienen semanas no solo yendo y viniendo, sino que otros vienen de otros estados y están durmiendo aquí? Así que, ¿qué te parece si vamos a platicar tantito con ellos y a comer juntitos? No porque estamos en crisis, porque estamos en pandemia y todo eso, no por eso vamos a negarle la ayuda al puente. Exactamente. Al contrario, es cuando más debemos estar con ellos. Exactamente. Tenemos unas cobijas, tenemos unos sartenes, unas naranjas, no importa en el artículo. Lo importante es la generosidad, el corazón con el que se entregan las cosas. Exacto. Eso es lo importante. Exactamente. Está muy contenta, está muy agradecida con todas esas personas que ayudan a la gente. Pero yo siento muy bonito cuando pasa eso. Estaba viendo que ustedes estaban haciendo aquí la mera ganada, casi se me regalaban, me regalaban al aire. Todo el tiempo me la paso, o en las mañanas a las 6 de la mañana me vengo para acá, allá donde está la colcha morada y yo me quedo a dormir. Y esta sección es para concientizar a ti que estás en casita, que nosotros podemos ayudar y aportar desde nuestra trinchera como podamos. En esta ocasión fue traerles comida. Pues, ¿cómo voy a ayudar tanto llevando comida? Para alguien le vas a cambiar el día. Y esa sensación con la que tú te quedas de satisfacción que ayudaste a alguien, con nada te la vas a quitar. Así que esto fue Héroe Urbano. Lo que les quiero decir es que junto con un grupo muy maravilloso, hacemos esto constantemente. Nos damos cuenta de la situación que se vive ahí precisamente y que muchas personas no se dan cuenta en muchas ocasiones. Sí les tengo que decir, y muchos me escucharon aquí, que el hacer esta grabación para mí fue sumamente difícil. Yo había ido sin que nadie lo supiera, sin celular en mano, sin estarlo subiendo a redes sociales. Es algo que hago constantemente. En esta ocasión me sentí diferente. ¿Por qué te sentiste triste? Ay. ¿Por qué diferente? Sentí diferente, pues, al momento en el que yo estaba llegando, veía a otros familiares que se acercaban con su gente que estaba ahí esperándolos debajo del puente. Y estaban recibiendo las noticias de que habían fallecido ciertos familiares. Madre mía. Estoy temblando. Fue sumamente difícil. Y con esto de la pandemia, pues, claro que los quieres abrazar y todo. Pero, ¿qué fue lo que hice después de que les decía, acéptenme estos taquitos, me quedé a comer con ellos y me quedé platicando con ellos? Pues, yo creo que lo mejor en lo que podemos ayudar es el escucharlos y darles unas palabras de aliento. Así que, pues, todos lo podemos hacer. Vamos a incentivar a la gente a la casa que lo haga. Exactamente, incentivar a la gente. Esto es para que la gente se motive. No es para que ustedes piensen, ay, qué fácil la tienen porque tienen un presupuesto, les dan dinero, les facilitan todo. No, muchas de las cosas son recursos propios. Y si hay empresas y si hay personas que se acercan y nos quieren apoyar en esta noble labor, porque nosotros estamos para ayudar a la gente. Está en nuestras manos marcar la diferencia. Hay gente que lo está pasando muy mal. Mal. Y si llega alguien y te da un alimento, una palabra de aliento o algo que te va a hacer sentir mejor, es el momento de ponerlo y hacer las cosas. Exactamente. Y a las personas que se encargan en redes sociales de tirar hate, no lo hagan. En lugar de eso, vean la labor tan noble que se está haciendo y apoyemos, hagámoslo. Todo el mundo tiene la oportunidad, todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo en el momento que se abra su corazón. Gracias por el ejemplo. Te hacemos un héroe urbano. Muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo, Lili! ¡Gracias! Oye. ¡Toda una héroe urbana! Pues la verdad, estoy muy contenta y gracias por esta fotografía. Y así como nosotros decimos, espero que todos ustedes también se den el tiempo para ayudar a otras personas. Y hacerlo siempre de corazón. Exactamente. Pero, ¿quién es ella? Nadie lo sabe, nadie lo sabrá nunca. Pero en esta época donde la maldad de los hombres buscan su propia destrucción, ella estará siempre al servicio del bien y de la justicia. ¡Eso! ¡Hagámosle bien por el bien! ¡Mirá la gente! ¡Venga, gente! Y esto fue Héroe Urbano. ¡Gracias, mi querida Ingrid Leija por el héroe urbano! Y ahora nos vamos, porque estamos listos con el VivaTip. Así lo es. Y en este VivaTip, bueno, yo sé que siempre nos traes diferentes manualidades y todos, pero de chiquillos ahí no, siempre nos encantaba ver cómo íbamos creciendo, íbamos usando como una cinta. Exactamente. Yo lo hacía con un spray y mi mamá me regañó porque rayé toda la pared. No, eso es grafiteada. Bueno, déjenme les digo que yo también lo hacía en la pared y siempre, todas las semanas me iba a medir. A ver qué tanto crecía. Pues bueno, les tengo una manualidad, un tutorial súper padre para poder hacer una cinta sin tener que rayar la pared de la casa. Lo que necesitamos es una cartulina, ahora la partimos a la mitad. Yo hice un lápiz gigante, entonces empecé a poner cada centímetro y empecé a escribir cada número de los centímetros y empecé a pegarla para que sea un lápiz muy largo y dure hasta cuando mira dos metros el niño. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Empecé a recortar lo que es el área del borrador y también la parte de abajo. Ahora sí, lo único es la punta del lápiz y también la parte de arriba. De verdad que se ve espectacular. Mateo, mi sobrino, claro que fue mi vil modelo. Y de verdad que me quedó súper, súper lindo porque él ahora todos los días, oye, moninina, ¿me puedes medir, por favor? Entonces, pues bueno, de esta manera de verdad que me quedó espectacular. Se acaba la bonita tradición de tener rayada la pared de la cocina. Bueno, pero nada más, claro que me lo van a agradecer. Claro, chicas. Y pues bueno, ahorita les tengo más información. ¡Feliz regreso a clases con Gullward y del Sol! ¡Eso, chicos! Y para terminar, les tengo el mejor tip. Este año más que nunca, lo mejor es comprar toda su lista escolar en un donde pongan todo. Y es que ese lugar es del Sol. Y es que en del Sol encuentran todo. Cuadernos, lápices, crayones, pegamento, incluso zapatos, uniformes, ropa interior, mochilas, hasta cubrebocas y gel antibacterial. Absolutamente todo lo que necesitamos para este regreso a clases está en del Sol y, como siempre, al mejor precio. Y con muchos descuentos, como el 25% en toda la papelería Big y The School. Surta toda su lista escolar en Tienda del Sol en Plaza Citadel o en cualquiera de las otras 18 Tiendas del Sol en Monterrey. O si lo prefieren, también pueden hacer sus compras por WhatsApp al número que está apareciendo en sus pantallas. 81-85-26-29-54. Pidan todo para la escuela y del Sol se lo lleva hasta sus casas. ¿Qué les pareció, chicos? ¡Maravilloso! Para que no rayen las paredes. Espero que les haya gustado. Y esto fue... ¡El Viva Tip! Gracias, Moni, por el Viva Tip. Y ahora, continuamos con las historias de ayuda. Y es momento, es momento de ayudar, señoras y señores. Vea usted las lágrimas en los ojos de este hombre por querer solucionar y ayudar un poco en la vida de Tania Alejandra. Los teléfonos aparecen en pantalla. ¿Para qué? Para que usted en este momento lo levante, marque y podamos cambiar su vida. Crea que con 50 pesos le cambia la vida a la persona que está ahorita necesitando apoyo. ¿Qué les parece si seguimos conociendo un poquito más de la historia de Tania? No sabré salir adelante, no sé. Pues ya casi medio año que ella quedó postrada en cama, echándole ganas para poder salir adelante por sus hijos. Ella, con los ojos, te expresa cuando a una persona le está hablando. Te escucha, ella te ve. Es una persona fuerte. Sí, se quedan sorprendidos por las ganas que le está echando. Echarle ganas a no dejarme caer. Por ella y por mis hijos. Ellos son los que me sufren. Uno nunca piensa estar en esta situación. Siempre decimos eso a... A mí no me va a pasar. Desgraciadamente me pasó, le pasó a mi esposa. Pero es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil estar solo. Estar solo en el sentido de que... Con mis hijos, ¿verdad? Es muy difícil. Esperemos... Y Dios les abra su corazón. Aportar ese granito de arena para ayudar a la gente. Que no se pierda ese valor. Les agradezco de todo corazón por estar al pendiente de la salud de ella. De mis hijos. Ay, Dios mío, Dios mío. Tenemos una meta que cumplir. Son 20 mil pesos. Hasta ahorita llevamos 7 mil 300. Madre mía. Pero no pasa nada. Tenemos todo el día para que, por favor, podamos apoyar a Tania Alejandra Rosales. Necesita nuestro apoyo. Algo muy importante que decía Jonathan en la cápsula. Que muchas veces pensamos, a mí no me va a pasar. Y claro que nos puede pasar. Y claro que nos encantaría que la gente nos echara la mano. Véanse reflejado en esos pequeñitos que están viendo ya a su mami postrada en la cama. Y que ellos quieren con ansia que su mami se recupere y que salga adelante. Y en nosotros, en nosotros podemos tener esa oportunidad de echarle su alma. Arturo, es día 21. Ahí están los teléfonos en pantalla. 81-13-40-20-21. Le pido, por favor, que nos ayude. Vamos a poder cambiar la vida. Vamos a cooperar de lo que sea. Si tenemos 50 pesos, 100 pesos, nos gastamos más en la cena, en los refrescos, en la cerveza, Miguel. Deja tú. Podemos juntarnos con el compadre, la comadre, con la vecina, con mi hermana, con quien sea. De poquito en poquito se va llenando el coche. Nos queda media hora y llevamos 7 mil pesos. Hay que marcar la diferencia y también hay que marcar el 81-13-40-20-21. Vamos a hacer la diferencia el día de hoy y vamos a ayudar a esta familia a que se sienta un poquito mejor el día de hoy. En nosotros está. Esto fue Historias de Ayuda. Gracias, gracias por las Historias de Ayuda. Y vamos ahora con que regresamos. Con la receta de cocina, como van esas albóndigas de Ramón Montoya. Y también, ¿qué crees? Ya lo llego, ya está aquí. Con el concurso de Viva la Vida. Y nos vamos a una pausa, señoras y señores. Bailando, gozando, sintiendo el programa número uno, somos Viva la Vida. ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida! Feliz regreso a clases con Gullward y Belzón. Las ventas están cayendo brutalmente. Y todos los empleados de esta empresa saben que para encontrar una solución deben pensar fuera de la caja. Excepto él, que claramente está pensando dentro de la caja. Crispy Green. Vive en modo dona. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para arrugas en zona de ojos y boca. Para tratar arrugas perioculares y código de barra. Que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En seis semanas se reducen las arrugas gravitacionales. Renovando tu expresión. Somos de los que festejan el compañerismo. De los que se entretienen y le ponen ritmo. No importa el que dirán. Importa el cómo pasarla increíble. Los grandes momentos saben mejor acompañados. Ponle más intensidad. Ponle Seafruit. Este vestido es lindo. Sabes que quiero un peinado de princesa, ¿verdad? Las bodas gitanas cuestan mucho. ¿Cuál es tu estilo? Diamantes, muchos diamantes. A veces, hasta un ojo de la cara. Bien, ahora tengo que beber cerveza y tener algunas peleas, nada más. Que siempre vivan en paz, voluntad y amor. Mi gran boda gitana. Sábado seis de la tarde, por Canal 6. Desde que Samantha compró en KFC, se convirtió en la nueva hacker del ahorro. Wow Bucket de KFC. Ocho piezas de pollo, dos purés y dos ensaladas por ciento ochenta y nueve pesos. Descubre el efecto wow y ahorra como un experto. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de calidad para toda la población. Se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud. En la sesenta y cuatro legislatura, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados. Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio. Sino parte efectiva de los derechos de toda la gente. Senado de la República. Cercanía y resultados. Y regresamos a la receta. ¡Adelante, Ramón! ¡Muchas gracias! Oye, ya salieron estas albóndigas al chipotle. Mira qué rico huele, ¿no? Huele riquísimo, la verdad. Miren, señora, aquí está ya este platito. Este es para ti. ¡Ay, muchas gracias! Y para ti también, ¿cuántas quieres? ¿Tres, cuatro, cinco? No, tú come las que sea. Oye, ¿el picor es medio? Es medio, porque aquí le sacan mucho el picante. Entonces, a mí sí me gusta. Allá es a tu gusto. Esa elección. Esa elección. Si le echas ya al momento de licuar. Si le gusta bien chiloso, pues... Pues le echas harto chipotle, ¿verdad? Perfecto. A ver, dale ahí. Ya no me la pases tanto, déjame probarlo. Nada más. Mira nada más. Bien fácil y sencillo esta receta que puedes hacer ahí en casita, en compañía de tu familia. Ahí el marido se puede dar la tarea de complacer a la mujer en casita. Estas albóndigas al chipotle. ¿Están bien buenas? ¿Sí? ¿Están? ¿Qué tal, Arlen? Deliciosa. ¿Sí? ¿Te gustaron? Bueno, pues espero les haya gustado también en casita. Estas albóndigas al chipotle. Ahí me pueden escribir en mis redes sociales para pasarles la receta. Y esto es la receta de cocina. Gracias, Ramón. Deliciosa tu receta. Qué bárbaro. Pero ahora, vamos con más del concurso de mi maraví. ¡Ya llegó el coach! ¡El coach en bola, señores, señores! Mi querido coach, platícanos que vamos a jugar el día de hoy. ¿Qué tal, mi querido Ángel? Este concurso se llama el Rueda Rally. ¡Qué rico! ¿Qué tal, mi querido Ángel? El concurso de hoy se llama el Rueda Rally. ¡Bien! ¿De qué trata? En pareja la mujer tendrá que ir empujando la bola, la bola, la bola, la bola hasta la día de la cocina. De ida y vuelta tendrá que traerla. Ida y vuelta va y la regresa. De regreso, ahora será el hombre el que tendrá que meterse, el coach se meterá en la bola. El hombre lo tendrá que llevar, lo tendrá que regresar. Ya una vez que llegan, en este lado, señoras y señores, estamos en la mesita. La mujer tendrá que hacer esta torre de papeles higiénicos con las pelotas. Y el hombre tendrá que hacer la torre de cinco tuercas con el palito y colocarlas. Cuando esto se haya hecho, el tiempo ha terminado. ¿Me entendieron? ¡Sí! ¡Estamos listos! La primer pareja llamamos a Arturo de la Garza y Pau Martín. Pau, tú comienzas empujando el cronómetro en cero y al conteo del coach. ¿Qué tal decimos? ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, Pau! ¡Corre, Pau! ¡Corre, Pau! ¡Corre, Pau! ¡Allá viene! ¡Y ahora se mete el coach dentro de la bola, gigante! ¡Ahí está el coach y gira, 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 gira! ¡Vamos, Arturo! ¡Con fuerza, mi alfragla! ¡Vamos, vamos, alfragla! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, Arturo! ¡Dale, dale, dale! ¡Hasta el área de la cocina! ¡Allá va el coach girando! ¡Y ahora de revés, Arturo! ¡Que revés! ¡Que revés! ¡Que revés! ¡Allá viene el coach girando! ¡Dale la bola hasta que Arturo! ¡Que llegue de este nuevo! ¡Señoras, señores! ¡Que llegue, que llegue, que llegue! ¡Y ahora sí! ¡Rápidamente! ¡Ahí nos quedamos todos! ¡Vamos, Pau, Pau, Martel! ¡Acheme la bola para acá! ¡Para que Pau, Martel pueda armar! ¡Señoras, señores! ¡Silencio, silencio! ¡Pido silencio! ¡Aplasta bien el rollo! ¡Tienes un rollo chueco! ¡Cállense! ¡Espérate, Arturo! ¿Tú todavía no vas? ¡Cállense! ¡Que suelten las tuercas, Arturo! ¡Silencio! ¡Acomódalo bien! ¡Aplástalo! ¡Venga, Arturito! ¡Ahora Arturo de la Garza! ¡Comienza, Arturo! ¡Colocando las tuercas! ¡Vamos, Arturo! ¡Cuando pongas las cinco, pido silencio! ¡Pido discreción! ¡Ahí va, Arturo! ¿Se pueden poner así con la mano a la orilla enfrente? ¡Qué lento eres, Arturo de la Garza! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Te quedan, señoras, señores! ¡Vamos, Arturo! ¡Es hasta el 45! ¡Es hasta el 45! ¡Decimos 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡10! ¡Pésimo desempeño, Arturo! Permíteme eliminarte de los concursos a partir de este sábado. Si quieres, no vengo. ¡No vengas! ¡No! ¡Oh, no! ¿Ese es tu premio venir? ¡Oh, no! ¿O qué? ¿Te quieres ir a Pastor o qué? ¡Poquito! ¡Señoras, señores! ¡Siguiente pareja! ¡Carlos Posadas! ¡Y Arles Fernández! Aquí está la otra pelotita, señoras, señores. ¡Al conteo del... Ramón, ¿te estás haciendo tarugo, papi? ¡Sí! ¡No quieres jugar! ¡Eh! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Te quiero acá! ¡Ándale! ¡Te quiero acá! ¡Vente para acá! ¡Cuerpo de Jokies! ¡Órale! ¡O te monto aquella! Nada de que me voy a vomitar porque traigo la salbón, dígase la panza y que no sé qué rollo, ¿eh? Porque tú estás como Juan Gómez. Tú lo haces y tú te lo comes. ¡Listocillo de cocineros! ¡Muy bien! ¡A tu cuenta de coaching! ¡A tu cuenta de coaching! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiene la mano! ¡Venga, Ernest! ¡Allá va, Ernest! ¡Enfocando! ¡Señoras y señores! ¡Dándole el contado! ¡Venga, Ernest! ¡Allá lo trae! ¡Y se prepara para meterse al coach! ¡El coach más extremo de la televisión! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí lo lleva el coach, señoras y señores! ¡Cuidado con mis lucecitas! ¡Y ahora de regreso! ¡Venga, señoras y señores! ¡Allá va! ¡Ahora sí viene llegando! ¡Hasta acá me lo traes! ¡Hasta acá! ¡Hasta la orilla! ¡Hasta la orilla! ¡Hasta la orilla! ¡Hasta la orilla! ¡Y ahora sí! ¡Arlet comienza! ¡Venga, Arlet! ¡Silencio! 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 ¡Vamos a ver! ¡Acomódame las bolitas bien, Arlet! ¡Se te están yendo chuecas, madre! ¡El papel se te está yendo chueco! ¡Qué barbaridad! ¡No la distraigas! ¡Eh! ¡Ah! ¡Lástima! ¡Si el arquitecto te viera, estaría desilusionado de ti! ¡Y de tu desempeño! ¡Vamos, Arlet! ¡Vamos a ver, Arlet! ¡Una más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver, Arlet! ¡Dios mío! ¡Ah, pero buena para pedir rutinas en el gimnasio! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos hasta ahí! ¡Venga! ¡Ahora sí, Carlos Posadas! ¡Añanos, señores! ¡Carlos Posadas con las suercitas! ¡Vamos a ver cómo coloca a Carlos las suercas! ¡Vamos a ver! ¡Le quedan dos! ¡Le queda uno! ¡Y le quedan cinco segundos en el cronómetro! ¡Decimos cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Uh! 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 ¡Tres contra U! ¡A tiempo, señoras, señores! ¡1.45! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero pésimo desempeño de las dos parejas! ¡No importa! ¡No importa! ¡Siguiente pareja! ¡Llamamos a cuerpo de hockey Ramón Montoya! ¡Vamos, Ramón! ¡Y le ponemos a la más femenina del programa! ¡Ingrid Laija! ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Allá va! ¡Allá va Ingrid! ¡Señoros y señores! ¡Vamos, Ingrid! ¡Los traen de regreso! ¡Vamos! ¡Vamos a la 10 de Ingrid! ¡Y se va a meter el coach, señoras y señores! ¡Coach adentro! ¡Y vámonos! ¡Cuerpo de hockey! 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 ¡Allá va! No trae de regreso Señoras y señores Vamos a ver, venga coach Hasta acá, hasta acá Hasta acá, hasta acá Y ahora Silencio Silencio Acomódame el papel Te falta uno Ahí es la boca y no conteste Para la derecha Te va a caer el papel Dios santo de mi vida Con tres que me acomodes Con tres que me acomodes Ya los he acomodado Allá te arturo Ok, ahora viene el cuerpo de Oquis Vamos a ver El señor de las albóndigas más sabrosas de la televisión Acomoda bien la tuerca Aquí está Qué bueno que no eres cirujano Tienes pulso de cámara Vamos a ver Te quedan 10 Tienes pulso para echarle azúcar a los churros Ramón, te veo con esa muñeca y me dan ganas de invitarte a la casa Te quedan 5, 4, 3, 2, 1 Y recontra U, no manches Ahí se definen los dos Creo que hay un empate Pónganse las parejas, las dos parejas Las dos parejas frente a frente Por aplausos Por aplausos Arlet Fernández Y Carlos Pasadas El señor de las albóndigas y el machito La primera pareja que se ve se gana La primera pareja que se ve se gana Ganadores El machito Y Montoya Señoras y señores Se le entregan Los premios El cheque en blanco La naturaleza muerta Los trofeos Señoras y señores Ahí están Están felices Están contentos Su canasta de pan Y los datos del coach El mejor coach El más extremo de la televisión Aparece en pantalla Y así Nos vamos a una pausa No le cambie Continuamos Somos Viva la Ví ¡Viva la Ví! Reyesamos con toda la energía Bailándole Gozándolo Sintiéndolo ¡Qué barbaridad! ¡Qué bello programa! ¡Eso! ¡Regresamos! Pero miren como luce su figura Como... El cabrón para todo tipo de pieles Pieles que llevan poco tiempo entre nosotros O que llevan toda la vida Pieles que trabajan Pieles pintadas de muchos colores O que no necesitan pintarse Entre nosotros hay todo tipo de pieles Y con nuestros ingredientes naturales Humectamos y protegemos a todas ellas Lirio El jabón de nuestra piel Este aniversario Esvinay se une a nuestra celebración Ofreciendo más de mil colchones A precio de remate Aprovecha nuestra gran meta del aniversario Con mil colchones Esvinay A precio de verdadero remate Solo en Supercolchones ¡Ya llegó la gran meta de aniversario! Dilo con accesorios Sé tú, sé bella Este sábado en Desvelado Programa especial Recordando a Celso Piña Con la ronda de Betay Pato Machete Morenito de Fuego Campa Valdés La Morocha Ernesto Chavana En el suminario Diego González Y la exhibición de Pink Floyd Y en el sofá Wiki Wiki Este sábado a las 10 de la noche Por la señal internacional de Canal 6 Dolor de cuello Aliviax Dolor de espalda Aliviax Dolor por golpes Aliviax Alivia todos tus dolores con Aliviax Que desinflama y calma el dolor Hasta por 12 horas Aliviax Dubo Tiquín para el dolor Nos alegra recibirte de la manera más segura Para convivir Para disfrutar Para divertirnos Para ser felices Pero sobre todo Para hacerte sentir en casa Paseo la fe Un lugar diferente Empecé a creer Por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clavo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí en caliente.mx Descárgala Regístrate y obtén 400 pesos de regalo Nadie tiene más fútbol que Sky Nadie Por eso tenemos para ti Las mejores ligas del mundo Completas y en exclusiva La Liga Santander Premier League Y Bundesliga ¿No es suficiente? También tenemos las eliminatorias Sudamericanas y europeas Rumbo a Qatar 2022 Eso no es todo Porque también se jugará La UEFA Nations League Y mucho más Contrata cuanto antes Cualquiera de nuestros paquetes Sky HD A un precio que es de campeonato Desde 260 pesos al mes Nadie tiene más fútbol que Sky Nadie Chachita Te cortaste el pelo Gracia Picardía Y naturalidad Desde niña Conquistó al país Con su talento Evita Muñoz Un símbolo De la época de oro Acompáñanos En su homenaje Sábado 21 de agosto Cuatro de la tarde Por Canal 6 Y le seguimos recordando El caso El caso de Tania Alejandra Rosales Mendoza Ella tiene 35 años Y vemos que es una situación Bastante complicada Madre de dos pequeños Su esposo Lo está ayudando Tiene ya un Un daño neurológico Que obviamente Bueno le vino a complicar Todo su estado de salud Vamos un poquito De bajos En cuanto a llamadas Queremos invitarte Que ahora Lo hagas en este momento 81 13 40 20 21 Hasta este momento Llevamos la cantidad De 14 mil pesos Todavía nos faltan 6 mil Para cumplir la meta 6 mil Claro que se puede Vamos a levantar El teléfono En este momento Lo que usted Nos pueda ayudar Y vamos a hacerle el día A esta familia Que bastante Bastante Lo necesita Y bastantes buenas noticias También necesitan escuchar 81 13 40 20 21 Vamos a apoyar A la familia A la familia de Tania Vamos a hacerlo En este momento Y ahora nos vamos Al viva trendy Adelante chicas A ver Chicas Hoy les voy a enseñar Cómo podemos hacer Una blusa halter Que está súper trendy Bueno nos la enseña Una chica De redes sociales Que en Instagram Se tiene como Ne guión bajo Blondanking guión bajo Victoria Vean nada más Con esta Para que nadie Le sirve el largo Ahí está como Quiero escrito Pero bueno Con una mascada Lo que vamos a hacer Es este tipo de nudito Que va a quedar Como un moñito Y ya nada más Con un collar En este caso Ella usa uno de perlitas Se ve súper padre Le agregas el glazer Y guau O sea Cómo le levanta La verdad es que Está increíble Cómo con una simple mascada Un collar Puedes transformarlo Totalmente en look Y se puede usar A cualquier edad Oiga Porque así mira Yo también me pongo el saquito Y me veo bien mona No me dicen Ya siéntese señora Pero si usted está más joven Oiga Bueno pues nada más Así te lo dejas Y te ves hermosa Oye Y mira Muchas dicen Es que a mí no me va a quedar La mascada No tengo el cuerpo Para que me quede Hay mascadas grandes señora Hay mascadas que están Así cuadradas Grandes chiquitas De diferentes colores O lisas Entonces O agarrar el mantel ¿Y qué tiene? También Tiene la cortina Lo que sea Pues espero que les haya gustado Esto fue El Viva Trendy Gracias, gracias Valeria Por el Viva Trendy Porque Amamos todos Dios escuchó Esa súplica Y Ángel La ha desaparecido Muy bien Es de buena vibra Está buenísimo Me encanta Pues muy bien Con muy buena vibra Vamos a comenzar No Ángel Un compromiso ¿Con quién vamos a empezar Arturito? Vamos a empezar Va a ser ahora Individual Invitamos A que pase Ramón Montoya A ese momento Véngase para acá Véngase para acá Mi querida Ingrid Leica Que es la que está preparada Para concursar Ahora es Individual Primero va a pasar Vamos a ver Cuánto tiempo hace Su chamarra Su sombrero Inflar el globo E ir al toro Y traer su mascada Así es Su paliacate El paliacate El paliacate Y luego Termina su tiempo Y luego vas tú Ingrid ¿Ok? Sí Le ayudó con el globo Puede ayudar Si quieres con el globo Muy bien Ramón Montoya Saldito y preparado El juego comienza En 3 2 1 ¡Cómbalo Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Ven the clip ¡Ven! 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 ¡Ven 30 segundos! ¡Ven! Ahora vamos con el turno de Ingrid Leija, que estánis preparados y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Vamos! Vamos a ir a Ingrid Leija. ¡Yesi! 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 ¡No hay miedo! ¡No se cuesta hoy! ¡Mira, Asho! ¡Entrené, chale! ¡Sómbrale, sómbrale, Ingrid! ¡Gápida, rápida! ¡Ahora! ¡Ah! Y ahí está Ingrid, y ahí está Ingrid, y ahí está Ingrid, se pesca del rabito, del rabito ella, muy bien pescada y no la tumba, no la tumba. Tiene Ingrid, y ahí está Ingrid, y ahí está Ingrid, viene para marcar 51 segundos, vamos ahora con el turno de Berno Rodríguez y va a participar contra Arre Fernández. 3, 2, 1, pa' el tiempo. Se pone la chaqueta rápido y empieza a inflar el globo y va a medirlo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. 11 segundos, llévanos. ¡Vamos, se va a medirlo, vamos, se va a medirlo, vamos, se va a medirlo, vamos, se va a medirlo. ¡Vamos, se va a medirlo! ¡25 segundos! ¡Ahí se cae! ¡Vale corriendo! ¡Vale corriendo! ¡Vale corriendo! ¡Vale corriendo! ¡Vale corriendo! ¡Vale corriendo! Este segundo de Bernal Rodríguez, ahora vamos con Arleth Fernández y comenzamos en 3, 2, 1, pa' el tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡El globo, mamá, el globo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El balacate! ¡El balacate! ¡El balacate! ¡El balacate! ¡Ahora está un poco detraído! ¡Viene el balacate! ¡El balacate! ¡Y el tiempo es de un minuto con dos segundos! ¡Ganador es Merno Rodríguez! ¡Ahora siempre es de acá! ¡Es de triunfo! ¡Felicidades, Merno! ¡Eres el ganador y estos son los datos de Gary! ¡Chau! Compañeros, logramos recaudar para Tania Alejandra Rosales Mendoza ¡21 mil! ¡Veamos la felicidad! ¡Superamos la meta! ¡Llegamos más allá de los 20 mil pesos! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Los van a agradecer! ¡Y esto fue... ¡Viva la Pisa!